Seguimos, seguimos a ver con esas temitas Que yo sé que todo nos va a traer muchos recuerdos Muy bonitos Así que aquí estamos, agrupación Calibre 50 para todos ustedes, señores Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Te asegura, te conocí Y ahora tu ala quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero percurar Chiquitita, sabes muy bien Sé que las venas vienen Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita, otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita, chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Aunque quieras disimularlo Otra vez vas a bailar Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, chiquitita Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá y lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita, chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Muchísimas gracias por los aplausos, muchas gracias Ahí está un temita de recuerdo, claro que sí, seguimos con la música Gracias